¿Eso tendrá relación con los yaquis de Sonora? Ah, no creo. ¿Eso anterior es los yaquis? No, porque de hecho es solo yaqui es un sufijo. ¿Conciones? A ver, preguntas, comentarios. Sí, está muy bien. Sí, y para el Moani, ¿qué es? ¿Y podría ser un sufijo personal? Bueno, vamos con el Pal de Moani, o el Pal de Moani es exactamente igual. Y Pal de Moani, o el Pal de Moani. Este arrastrado de la O, este arrastradito de la O, la O se desnobla, y su desnoblado se agudice, se vuelve a U, como va seguido de A, se convierte en semiconsonante. Es un caso específico, una posibilidad que tiene en agua clásica. Así que es igual, absolutamente decir, y Pal de Moani, o y Pal de Moani, se forma de hecho el verbo... ¿Nemoan? Nemoan. Nemoan, que a su vez se forma de qué verbo? Nemi. Nemi. ¿Qué significa Nemi? Vivir. Vivir en sentido humano. A diferencia de Yoli, que es vivir en sentido biológico general. Específicamente aplicado a lo humano. Nemi. Vivir, someterse a reglas, la vida social, etc. De hecho, la raíz, en su origen, mucho antes del náhuatl, significaba simplemente el límite. Ponerse límites. Pues bien, después se relacionó con el andal. En náhuatl también, esta palabra reduplicada significa... Nemi, como Nemoan, con esta terminación, que sustituye a este sufijo, se transforma en un pasivo. Se vive. Se vive. Entonces, tenemos ya que se vive. ¿Qué significa Nemi? Aquel. ¿A qué? Bien. Y... ¿Y? A las otras no las... Y... ¿Es fácil? A nosotros lo repiten todos los días. ¿Y? ¿Y? Suyo. Pal. Es una partícula que significa... Por medio de. Así que... Aquel por medio del cual se vive. Aquel por quien se vive. Y pal Nemoan. Entonces... Entonces, si tenemos pali, se podría invertir el su... El personal su... Y podría ser su... Por medio de su... En razón del paliacate. Por medio de su... De sus cañas. ¿De paliacate? No. No, no, no puede ser esa la traducción, ¿no? No. Pero, bueno... Esa es una alusión a Tezcatlipoca. ¿Y palemónico? Sí. Sí, igual que... Igual que... Igual que... Igual que... Igual que el otro... El boy de Coyal. Igual que el por quien se vive... Tiene que ver con el hecho de controlar el yoritano. O sea, si tú no controlas tu yoritano, es tú. Claro. Sí, no, no. Definitivo. Fíjense que hay otro... Disfrazismo. El nombre también de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca tiene... Cuatro nombres abstractos principales. Moyocoyani. Y pandemuaní. Igual y Ejecato. Y Tlocke, nahuac. Tlocke, nahuac. ¿Qué es lo que decía tú? Tlocke, nahuac. Nahuac. ¿Este es un disfrazismo de qué tipo? Es lo que mencionaba ya... Repetitivo, ¿no? Sí, pero no repetitivo. Redundante. Tlocke, ¿qué significa? Se compone de un albergue. Tlocke. Más un sufijo que significa que posee. Este también se compone del albergue, nahuac. Más el sufijo que posee. Así que, que posee, ¿qué cosa? Seca. Que posee, punto. El dueño de Seca y Ejuto. Se podría traducir. Pero también de... Obvio. Esclavos de la recepción, ¿no? Sí, 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 sí. Ya es muy específico. Yo te hablo de cuatro nombres abstractos. Porque, este... En Kiklacagua ya me sacan una otra moeda. Tengo tres nada más. Moyocoyani, Pallemobani y Tlocke, nahuac. Y Yobali, Ejecato. Yobali. Porque acabamos de decir. Entonces, fíjense que... El dueño de Seca y Ejuto significa... Luego, lo que quería decir la persona, cuando decía esto, no era simplemente el dueño de Seca y Ejuto. Eso sería reducirse a la literalidad, el disfrazismo. ¿Qué quería significar? Está presente en todos lados. Omnipresente. Omnipresente. Hay una manera de decir omnipresente. No lo ponía así separado en el que en nahuac, lo ponía en lo que en nahuac. Puedes decir, in lo que en nahuac. O, in sochiquicuica, in isli, yolo. O puedes omitir el artículo. Si estamos estudiándolo así de esta manera, teórica, omitimos el artículo. Si está en una expresión, lo más probable es que salga mejor. No siempre suena bien como artículo. Puede quedar demasiado como... Todo depende del contexto. Ese artículo es como daticio y es... A veces funciona, otras veces no. Entonces usted empieza a dar cuenta por el contexto. Ahora bien, quiero decirles que les mencioné que había cinco tipos de disfrazismo, pero en realidad hay un sexto tipo de disfrazismo. Que se llama disfrazismo por sinéctoque. Por sinéctoque. Ahora vamos a ver en qué consiste esto. Sinéctoque. Sinéctoque. Bueno, me disculpa por estas palabras, pero... ¿Sabe qué? Es lo que le pega. Es lo que le pega. Si ustedes encuentran un modo mejor de clasificar, porque esta clasificación está en el proceso. Yo voy a seguir estudiando disfrazismo, probablemente aparezcan tres o cuatro categorías más. Esta es sinéctoque. Se las puse al final, por eso no estaba en el enunciado de hasta arriba. ¿Ves? Pero es una categoría específica. Y surgió porque al estudiar diversos disfrazismos no cabían en los anteriores. No cabían en el metafórico, ni en el otro, ni en el otro. Esos son las sinécto. Bueno, este disfrazismo ocurre cuando cada uno de los términos es literalmente parte de la cosa aludida. A diferencia del metafórico, como por ejemplo, metódico, como por ejemplo, el metártida y el agua. Eso no es parte de la mujer. Alude a la mujer. Pero en el caso del disfrazismo, puse en el otro que estas dos palabras sí son parte de la cosa aludida. Por ejemplo, Atl-Tepet, que se puede unir, y se une en una palabra, Atl-Tepet, Atl-Tepet, ya como frase, como disfrazismo, la ciudad. Una ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad posee, por excelencia y por necesidad, agua y cerro de defensa. Esa es la parte de la ciudad en la que hay un lugar de evacuación. Bueno, estamos hablando de una ciudad teórica. O por lo menos una fortaleza. ¿Ciudad teórica? Sí. Otro ejemplo. Comitul Cachitul. Todavía se usa estas palabras. Comitul Cachitul. La olla y el plato. La olla y el plato. La cocina. Son parte de ella. No es la totalidad, pero es parte de ella. Luego, el disfrazismo cocinecto que tiene la característica de que tú agarras dos elementos de una totalidad y con eso dos ya andas. ¿Ves? Este, Ica y Pampa. Ica y Pampa. Ese es muy bonito. Ica y Pampa. Ica y Pampa, ¿cómo y por qué? Ica y Pampa. Ese disfrazismo significa explicación. ¿Pueden decir la explicación? Pueden decir explicación, pero es mucho más fino a decir el con y el por qué. Bien. ¿Es el con o el como? ¿Ah? ¿El con o el como? O sea, ¿por qué? Con y Pampa. ¿Y Pampa por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué razón? ¿Por qué causa? ¿La explicación? ¿Él no fue? ¿Él no fue? En una web. Es que todo esto tiene que ver con ideas. A ver, ¿cómo lo dirían? Y con partes de conversaciones. Sí, claro, claro. Es lo que quieres. ¿Por qué hay conversaciones? A ver, él no fue. A ver. Yo, por ejemplo, no puedo decir que no tengo las bases de amonio. ¿Llevo a tu? Amonio. Amonio. Y también es para meterle la propia ética, ¿no? O sea, como dices, la sintaxis más apropiada para que un agua se ola bien. ¿Él no fue? ¿Llevo a tu? Amo. 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 ¿Llevo a tu? Amo. Amo Llevo a tu? Puedes decir, amo a Oka. Amo a Oka. Que no es exactamente, él no fue, sino, él no estuvo ahí. Ya con eso. Ah, pues ya con eso sí que él. Él no fue, nos va a meter en una irregularidad. Porque fue, nos va a meter en una irregularidad. Sí, sí. Yo no fui. Yo no fui. Yo estuve. Vamos a dejar de ir viendo a los verbos irregulares. Ni cancá. Ni cancá. Ni cancá. Bueno, oye, este, ustedes recuerden, la explicación es el cómo, el con y el por qué. Y otro nombre bastante extracto, poco usado, pero formidable, de discante hipócrata, es, Kenamika. ¿Qué? Kenamika. ¿Le suena? Kenamika. Es impresionante ese nombre. Yo he comprado porque no se dice. ¿Por qué es porque? ¿La puedes escribir? ¿La puedes escribir? Pues porque no lo tiene en el léxico. Por eso no lo dice. Pues. Yo no lo tenía. Pues ya lo aprendemos. Kenami. ¿Kan? 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 Es el nombre que le daban a la divinidad si queremos hablar de esa manera tan reducida. Este. ¿Cómo? ¿Dónde? En otras palabras. No se sabe nada. Pero servía de pregunta también. ¿Cómo y dónde? Por separado es cómo y dónde. Por separado. ¿Ves? Pero. ¿Un turno significa? ¿Un turno significa? ¿Un turno significa la divinidad? Claro. ¿Un turno nunca te va a. Bueno, sí puede darse el caso. Pero en ese caso haría una distancia. Diría otra palabra. Para que no se confunda con el nombre. De la divinidad. Este nombre lo que significa es que la divinidad está más allá de cualquier representación. Incluso. La divinidad son representaciones. Incluso los nombres propios. Cuando dice la divinidad se llama fulano. Se llama mengano. Está reduciendo el todo a una cosita chiquitita. A un capricho cultural. Cuando dice. No. Dios existe por esto. Por esto y por esto. Entonces las razones son más grandes que Dios. Y ese nombre destruye. Esa idea ególatra. De que nosotros podemos. Asegurar la existencia de una cosa que nos excede. ¿Ves? Idea ególatra. ¿Alguna costuma? Sí. Cuando llegué. Estabas hablando de la evolución cíclica. Sí. Pero yo pienso que habría que darle más tiempo a eso. Porque es lo que explica la diferencia entre el concepto occidental o musulmán o bélico. De la concepción religiosa en cuanto al revertencimiento o shoshoki. Sí. De evolución cíclica. Porque yo entiendo que la muerte es el origen de la vida. Y en los otros conceptos la muerte es el fin de algo. Sí. Mire, discúlpeme si es necesario pedir disculpas. Porque voy a darles una reflexión. Que la verdad es parte del materialismo diabético. ¿Bien? Y esta reflexión dice que podemos ampliarlo. En realidad un pueblo no existe por sí. Un pueblo es el resultado de un montón de contingencias históricas. ¿Sí o no? Y la cultura de un pueblo es el resultado de esas contingencias. No caiga del cielo. Ningún niño nace creyendo en nada ni hablando ninguna lengua. ¿Bien? Entonces, la cultura es enteramente un resultado de contingencias históricas. Ahora bien, ¿en qué se distingue básicamente la historia de las civilizaciones de América con respecto a las civilizaciones del viejo mundo? Son muy parecidas en muchos sentidos. Pero hay una cosa histórica que las distingue. Allá creían, aquí comprobaban. Sí, pero eso es un resultado cultural. Si quieres ponerlo así de manera tan bonita. Pero, ¿en qué se distingue objetivamente hablando? Hay algo que no se puede dudar. Pues yo entiendo el Chuchokin es... ¿Qué pasó en la historia con las civilizaciones del viejo mundo? Con todas. Que no pasó con ninguna de las de América. Ah, bueno, por el aislamiento. Se desarrolló en sí misma y sus contradicciones las tuvo que resolver. Solas. En sí misma, cada civilización indoamericana tuvo que resolver lo suyo. Todas las grandes culturas y civilizaciones del viejo mundo se enfrascaron en guerra. No una vez. Un montón de veces. Pero eso nunca pasó en Indoamérica. En Indoamérica las guerras eran internas. Con las culturas mínimas. No se daba el caso que viniera otra civilización equivalente a tratar de desplazar a esto.